Tú estás más o menos bien Y no hay nada malo en ello Yo estoy como una mierda Y tampoco hay nada malo en ello Hoy no he podido despertar Tú habrás llegado hace rato Has dejado nuestro mundo detrás Te has quitado los zapatos Yo soy punta de saber Tú eres fuego y arrebato Limpias todas las huellas Después de un nuevo asesinato Y luego sales a bailar Lo pienso todo el puto rato ¿Quién te habrá robado un beso detrás De la fuente de los patos? Todo está por empezar Te he querido tanto No has sabido calibrar Todos tus encantos Piensas Cómo reaccionar Mucho antes del impacto Dejas Sobre la arena Tus pieles Como los lagartos Un pensamiento en espiral Revuelas sobre mi tejado Has dejado Has dejado nuestro mundo girar Casi ciento ochenta grados Todo está por empezar Todo está por empezar Todo está por empezar Te he querido tanto No he sabido calibrar No he sabido calibrar Todos tus encantos Todos tus cantos Gracias.